El 24 de octubre de 1985, 127 aniversario de la Fundación del Puerte, San Rafael de Matamoros. Actualmente lleva el nombre de cuartel general de la zona militar número 1, General Justo Rufino Barrios. Además de su histórica trayectoria, actualmente cumple funciones de maestranza que quiere decir proporcionar transporte, abastecimiento y servicios de mantenimiento a todas las unidades militares y a las zonas militares del ejército. También alberga al cuerpo de policía militar, cuya atribución principal es prevenir e investigar las infracciones y delitos cometidos por personal militar, así como protección de establecimientos estatales y velar por el orden público para conservar la paz y seguridad de los guatemaltecos.